Cuando estás en otro club y enfrentas a un Chivas y a una América, obviamente que es diferente, le quieres ganar, te ofrecen premios, es una emoción diferente la que se vive. Amigos, sean bienvenidos al capítulo número 3 de Sin Colores. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, actualmente juega en el Club Deportivo Guadalajara, también participó en las filas del Toluca y de Atlas, obviamente seleccionado nacional. El día de hoy tenemos como invitado a Isaac, el Cone Brizuela. Acompáñenos. ¿Listo Cone? Listo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este tercer capítulo de Sin Colores. El día de hoy tengo un invitado que la verdad admiro mucho, personalmente, eso hay que decirlo, y también profesionalmente. Mi querido Isaac, el Cone Brizuela, ¿cómo estás hermano? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí echando la mano, ya sabes, con gusto estamos. Listo para la entrevista que va a estar muy buena. Estamos listos. Oye, ¿por qué te dicen el Cone? Pues desde que estaba en quinto de primaria, me cambiaron a un colegio y pues por el fútbol, un chavo de prepa que ahora es mi padrino de confirmación y es sacerdote, me vio jugar. Me acuerdo perfectamente en ese entrenamiento, pues él era portero y yo chavito, él de prepa, y le metí como tres, cuatro goles y ese mismo día me dijo, oye, dame tu autógrafo, tú vas para las grandes. Y pues yo cheviado le dije, no, ¿cómo crees? Sí, yo quiero ser el primero. Y bueno, me conoció primero a mí, después a mis otros hermanos, somos seis hermanos, pero los dos que siguen de mí, que son más parecidos, pues como que dudaba quién era quién y dijo, ¿sabes qué? Le voy a poner una poca a quién y a mí de chiquito los dientes se me saltaban más. Ok. Y por correlón me dijo, tú vas a ser el conejo, al otro el champiñón y al otro el chico nene. Al champi por su corte, ¿no? Sí, el pelo de honguito. Sí, qué buena foto ahí. Así es. Pobre champi. Oye, eres originario de... Bueno, más bien ahí empezamos ahí con las preguntas que mucha gente tiene la duda y que es un tema creo que muy controversial, ¿no? En medios y demás. Sí. Porque el Cone Brizuela, para las personas que no sepan, juega en el Club Deportivo Guadalajara. Así es. Un equipo, una institución que se caracteriza porque solamente juega con jugos mexicanos, ¿no? Así es. Y a lo largo de muchas pláticas y muchos reportajes que yo he visto en internet, siempre hay como que la duda, a ver, si Chivas juega con puro mexicano, el Cone nació en Estados Unidos. ¿Cómo estuvo eso? ¿Sí naces en Estados Unidos o nabas porque estás güero? Sí, nací en Estados Unidos. Mi hermano el grande y yo. Mi hermano nació en el 88. Se viene un año y medio a Lagos de Moreno, que es donde erradiqué toda mi infancia. Y mi mamá, estando embarazada, se regresa a San José, California. Ahí nací yo y a los dos años ya nos regresamos para quedarnos ya en Lagos de Moreno y ahí nacen mis otros cuatro hermanos. Pero, pues sí, o sea, de hecho, tengo un problema porque mis padres me registran allá y cuando llegamos acá me registran acá. Entonces, tenía acta gringa y acta mexicana, que eso en teoría no se puede. Y bueno, es algo que estoy arreglando. Llevo más de dos años arreglando este problema porque debe ser tu acta gringa y un acta traducido en español, que quiere decir que tienes la doble nacionalidad por ser de padres mexicanos. ¿En teoría tú tienes esa doble nacionalidad? Sí, yo tengo mis dos pasaportes y, pues, hasta ahorita no he tenido ningún problema. Ok. De hecho, al pasar ni me preguntan nada. Una sola vez, porque me vieron con el uniforme del equipo y me decían que porque yo tenía pasaporte gringo. Y ya le digo, no, mi papá trabaja en México, mi mamá vive acá y tan, tan. O sea, estoy trabajando en México. Pero tú eres mexicano, ¿no? Sí. Digo, para la gente que ahí siempre quiera meter la cosquillita. Sí, siempre va a haber gente que nos critique. Le pasó a Sendejas, está Ponce también, que tiene la doble. Estuvo Tony Alfaro también. Ahorita está Pinzón en el Tapatío y, pues, digo, yo creo que mucha gente lo ha dicho. Mientras tengas padres mexicanos, hayas vivido la mayor parte de tu vida en este país, pues, creo que se le debe respetar esa parte. Toda tu familia, como ya lo dices, de raíces mexicanas, digo, para que quede más que claro, solamente como que tú andabas por allá de vacaciones, se te ocurrió adelantarte, pero regresaste acá y toda tu infancia en México. De hecho, no conocía dónde nací hasta que una gira con la selección sub-18, que precisamente fue en San José, pues, ahí conocí donde trabajaban mis tíos y me enseñaron que era el hospital donde había nacido y por eso, por el fútbol le he conocido también muchísimos lugares y ya me tocó conocer ahí. Ok, pues, ahí está, ¿no? Ya resuelto para los que dicen, no, es que Chivas juega con este, con mexicanos, mexicano, pero, pues, bueno, por cuestiones de la vida te toca nacer allá y te regresas para acá. Ahora, ahora bien, para empezar ya en el tema futbolístico, ¿cómo empieza tu gusto por el fútbol? ¿Tus hermanos, alguno de ellos también jugó? ¿Fuiste el único? Pues todos somos futboleros, pero así que les gustó más, fue el que sigue de mí, el que es Fisio aquí en Guadalajara, el champi que estuvo en Toluca, en cuarta división, y cuando sus compañeros pasan a la sub-17, a él lo querían dejar otra vez en la cuarta, entonces él se desesperó, se vino a León, era cuando León ascendía a primera división, entonces necesitaban sub-20, sub-17, se viene a la sub-20 y hace toda la pretemporada y yo le hablaba, ¿cómo vas? No, pues el profe me está poniendo de titular y me dice que voy muy bien y la verdad yo creo que sí, y un día antes de los registros le hablan a él y otros tres que estaban de titulares, ¿saben qué? Pues teníamos muchos jugadores prestados por el tema de que estábamos en el ascenso, van a mandar de Pachuca, van a mandar de la segunda que teníamos, vénganse en seis meses y aquí tienen las puertas abiertas, y ahí ya mi hermano se desesperó, dijo, no, ya, me hubiera dicho antes, profe, ya se cerraron los registros, muchas gracias, mejor me voy a los estudios, y ya, decidió meterse a la universidad y pues lo becaron, le fue bien, creo que le siguió en el fútbol y ahorita está contento con lo que hace. ¿Pero nunca alcanzó a debutar? No, no debutó. ¿En ese momento tú ya habías debutado? ¿Ya estabas en Toluca? Sí, desde que estaba él en la cuarta, yo acababa de debutar, tenía seis meses, un año que había debutado, y pues vivíamos juntos, ahí estábamos los dos en un departamento. Ok, oye, por ahí me puse a leer y a ver entrevistas que te han hecho, pues probablemente saber que un poco más sobre tu vida. Vi una entrevista que te hicieron igual, que platicabas que tu mamá cuando hiciste las pruebas, que decía que no quería que te quedara, ¿no? Porque tú eres originario de Lagos, las personas que no conozcan y que no sepan más o menos cómo está la geografía por acá en Jalisco, Lagos de Moreno es pues un municipio que está, ¿a qué será? ¿Como a unas dos horas? Está a dos horas de Guadalajara, a 20 minutos de León, estamos muy cerquita ahí de León, y pues sí, ahí comencé en Lagos de Moreno, terminaba yo la secundaria y muchos compañeros me decían, oye, pero pues ya estás grande, ¿no? Para, ya tienes que estar en un club y yo la verdad no sabía, pues cómo era el entorno de ir a unas pruebas, lo que costaba a lo mejor estar en un club porque no tenía, en Lagos había máximo una tercera división, pero no había el apoyo necesario, era pues una tercera, la verdad muy, pues, o sea, X, no le daban tanta importancia y el otro compadre que tengo, que él estuvo en una segunda de León, me invitó a una segunda de León, me dijo, ¿sabes qué? Entre semana vamos y pues así llegamos, no hay que hablarle a nadie, a ver si hay pruebas o algo, dije, bueno, pues a ver si pega. Un domingo iba regresando a casa, los domingos normalmente vamos al jardín, a dar la vuelta o algo, regresando de casa me encontré con Samuel Román, que su hermano también debutó en Toluca, Renato Román, y me dijo, oye, con él, ¿no quieres ir a probarte a Toluca, Guadalajara? El martes va a haber pruebas y mi carnal Renan va a ir con todo el equipo con el que está. Dije, no, pues si me invitas y voy, porque no tengo, pues, la verdad una prueba interesante, no he hablado de ningún lado y no conozco a alguien que me eche la mano. Y sí, llegué esa misma noche, le dije a mi mamá, me voy a Guadalajara a unas pruebas, llego el viernes, el sábado temprano, porque el sábado jugaba la final en Lagos de mi colegio. Y espérate, ¿a dónde vas? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos años tenías tú? 14 años. 14 años. Acaba de cumplir 14 años. Y, pues, literal, ni siquiera le di una explicación porque era de ve por tus cosas porque ya nos vamos. Y sí, eché mis cosas a la maleta y, pues, en una semana vengo a ver cómo me va. Y así fue, me fui a Guadalajara. El primer día de pruebas, pues, a mí no me meten porque ya iba un equipo, el de mi amigo ya estaba completo. Y el segundo día me meten, pero en contra de mi amigo y su equipo. Me toca meter dos goles y Don Rogelio Becerra en paz, descansa y me saca y me dice, tú ya estás, tráeme tus documentos. Le dije, no, pero yo no soy de aquí, no tengo dónde vivir, no tengo la verdad, pues, dinero como para estar yendo y viniendo y para pagarme aquí mi preparatoria porque, pues, yo quiero seguir estudiando. Pues, trata de resolver esto y aquí vemos cómo te apoyo, no te preocupes, pero ya estás en la cuarta división, así que tráeme tus papeles. Y yo no le había hecho nada a mi mamá hasta que, dije, no, hasta que llegue le digo porque sabía que iba a pensar mal y iba a estar toda la semana estresada. Entonces, ya llegó el sábado temprano y salen mis hermanos corriendo. ¿Qué te dijeron? No, pues, sí me quedé, ya estoy allá, ya estoy en el equipo. Y entran corriendo y mi mamá, pues, es lo que ella dice también una vez que la entrevistaron. En cuanto salieron, que escuché la puerta gritando a mis hijos y dije, que no lo hayan agarrado, que no lo hayan agarrado. Dice, yo rezaba porque, no por hacerle la maldad, sino porque estaba muy chico, se iba en una ciudad grande, solo, obviamente con la familia que lo arropó, que le dio hospedaje un año, pero, o sea, no sabía ni utilizar camión, qué iba a hacer él solo en una ciudad tan grande. Ah, tenías 14 años, o sea, yo creo que mi mamá a los 14 no me dejaba ir de excursión. No, y mis papás, ya llegué de la final, la ganamos, llegué y dijo, a ver, siéntate, vamos a hablar, ¿qué vas a hacer? Y en mi mente no pasaba, la ciudad grande, el camión, el que sí me robaba, no, no, mi mente estaba enfocada en el fútbol y en cumplir mi sueño y, o sea, a mí no me preocupaba nada más que estar en el fútbol y mi mamá me daba todos sus, no sé, me trataba de llenar la cabeza de cosas malas. Su terapia, terapia de mamá. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya te dieron hospedaje? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Qué vas a comer? ¿Quién te va a mover? O sea, ¿ya pensaste todo eso? Y yo, pues pensaba que todo era fácil, decía, no, pues allá veo cómo le hago, no pasa nada, es fútbol y yo me quiero ir al fútbol. Pues tú sabrás, o sea, yo te voy a apoyar, pero no te vas con mi permiso 100%, pero si es tu sueño yo no te lo voy a parar ni quiero que pienses mal, simplemente piensa bien las cosas. ¿Tú en ese momento ya sabías que querías ser futbolista? Sí, yo desde los ocho años, o sea, me acuerdo perfectamente de mi cumpleaños en el número ocho, que me hicieron una fiesta con mis amigos y mis primos y en el pastel, o sea, pide tu deseo, futbolista profesional y ya cuando los siguientes años era que en la familia nada más, era año tras año lo mismo, ¿ya pediste tu deseo? Ya, o sea, ya yo ya lo sabía y ser futbolista, ser futbolista, no sabía en cuál equipo ni nada, pero era ser futbolista profesional, todo el día veía fútbol, los fines que era trabajar con mi papá, dejaba ahí la comida un ratito en lo que estaba viendo el partido y eran regaños, pero desde ahí estaba emocionado con el fútbol. ¿En ese momento tú tenías un equipo al que seguías o por familia, por tradición, por gusto? Pues sí, mi papá siempre ha sido chiva y obviamente seguíamos a las chivas, mi hermano el más chico le iba al Atlas de chavo, tengo primos que le iban a la América, conocidos que también muy americanistas, entonces había de todo en la familia. Estaba variado. Sí, había de todo, a mí me tocaba, yo en mi primer equipo fue las chivas y pues sí, la seguí desde niño, ya cuando empiezo con el Toluca obviamente agarras el cariño de ese equipo, cuando llego al Estado de México pues también te empiezas a enamorar más, ya estás a un pasito del primer equipo, bueno, entrenas a un lado de ellos y el sueño va creciendo y te vas encariñando de esa institución. ¿Cómo fue ese proceso? Evidentemente tu mamá pues te dio el, no te dio todo el permiso, pero te dio el permiso, ahí tienes 14 años, llegas a Toluca, Guadalajara, o sea, sí te vienes acá a la ciudad, te avientas un año que seguramente pues fue, fue difícil o, o sea, si hubo un punto en el que dijiste no, creo que sí, no estuvo tan fácil. Pues, yo creo que la familia con la que viví me la hizo fácil por abrirme las puertas de su casa, porque la señora Ceci pues literal se comportó, bueno, se comportaron como unos padres para mí, cuando podía me llevaba a la escuela porque era llevar a su hijo después a su hija entonces a veces no alcanzaba a llevarme a mí y yo me preparaba para irme en el camión, obviamente cuando ya salía me decían no, no, yo te llevo y sí me daba mucha pena porque yo sabía que tenía el compromiso con sus hijos, pero me hicieron la vida muy fácil por darme las comidas, darme un hogar, darme el cariño de unos padres también y a veces sí era difícil porque era viajar pues en camión casi toda la ciudad de donde estudiaba, donde entrenaba era tomar un camión y todo el tren de lado a lado y después otro camión, era comer hasta las cuatro o cinco de la tarde porque entrenábamos a las tres y media, salía de la escuela a una y media, me iba a entrenar, entrenaba a tres y media y saliendo nos regalaban la comida ahí en el club, era lo único que nos regalaban y pues bueno, eso fue de mucha ayuda para mí, pero también pensaba muchas veces, sabía que mi hermano grande estaba en la universidad, que mis otros hermanos pues estaban en una escuela y yo decía pues que mi papá pague tantas colegiaturas, que yo no tengo un sueldo todavía en el fútbol, me paga mi preparatoria aquí, me da para gastar en el mes, pues a veces decía pues saliendo a entrenar, me meto a trabajar aunque sea en algo, trato de ayudarle a mi papá porque siempre he sido, me preocupa también el que mi familia esté bien, el no abusar también de que tu padre siempre trate de darte todo y pues desde chico me enseñaron a ayudar en la casa, ayudar a llevar cosas, a ser agradecido y por eso era que pensaba en ayudar a mi papá aunque sea con pues con gastar menos hacia mi persona porque sabía que tenía más hermanos y pues tenían gastos muy fuertes. ¿Cuánto tiempo te toca hacer ese sacrificio? Digo, sabemos que hoy en día pues también el futbolista sacrifica muchas cosas, justo nos decía y el cepillo hace un episodio que antes de ser futbolista son personas, ¿no? Claro. Llegas a los 14 años y en qué momento ya te tienes que ir a Toluca, o sea, en qué momento das ese paso ya como dices, más cerca a lo profesional. Pues solo estuve un año aquí en Guadalajara, tengo la fortuna que los que se van a probar que eran de los dos equipos de reservas, eran los más grandes, en esa, en esa época estaban lesionados los delanteros, entonces a otro compañero y a mí nos sube porque éramos los delanteros y nos dice, ¿saben qué? Ustedes dos van a ir al viaje con los más grandes y nos llevaron como unos 20 los que íbamos al hexagonal al Estado de México y en el primer partido enfrentamos a la tercera de Toluca, a mí no me va nada bien, me sacan al medio tiempo y pues dije, no, pues me va a ir muy mal, no sé qué, el siguiente partido ya entro de cambio y hago las cosas bien y los siguientes dos ya me toca meter gol y el profesor de la tercera pues ya me escogió, no me habían dicho a mí hasta que regresamos a Guadalajara y el nieto de Don Rogelio Becerra en paz descanse fue el que nos dijo, ¿saben qué? Se quedaron tú, tú y otros más, ustedes van a la tercera, los demás a la segunda y van a estar viendo en primera dos jugadores que eran los más grandes. y pues ahí comenzó, seguía yo en prueba estando en tercera división porque éramos más de 30 jugadores y se venía un torneo de fuerzas básicas en Aguascalientes y pues yo estaba con los suplentes entrenaba y hasta que en un interés cuadrado el profesor nos habla a todos y me puso de ejemplo que yo estaba todavía a prueba y pues se veían las ganas de mi persona que quería estar que me quería quedar entonces pues eso a uno lo motivaba me tocó ir al torneo de fuerzas básicas y también me va muy bien y regresando ya nos dice que nos vamos a quedar y ahí empezó ya un poquito más formal ya teniendo tu sueldo aunque era a lo mejor no mucho pero pues yo decía el que ya te te den algo por jugar al fútbol creo que pues es lo que todos anhelamos y empezaba pues un sueño para mí cosas muy nuevas literal no sabía cómo utilizar una tarjeta de banco cuando me hicieron mi primer pago yo iba con compañeros y cómo le hago a qué le pico y vas experimentando cosas muy diferentes porque a lo mejor estás acostumbrado a tu hogar a tus padres a tus amigos pero es otro entorno el vivir en casa club te ayuda demasiado conoces historias de otras ciudades unas muy jodidas otras que le sufren demasiado y vas aprendiendo a valorar muchas cosas ahorita que me cuentas aparte de la tarjeta y de que experiencias nuevas ¿a qué edad debutas tú? ¿cuándo debutas con Toluca? pues en tercera división me tocan estar dos años y en los últimos seis meses yo sí estaba un poco pues no molesto pero un poco pues decepcionado porque a los de mi categoría a los de mi edad ya los habían subido a la segunda y a mí me habían dejado y dije no me ven potencial o no me quieren para proyección no sé pasaban muchas cosas en mi mente pero pues seguía jugando bien o sea el fútbol no lo dejaba a un lado me seguía enfocando en cumplir el sueño y es hasta una liguilla de tercera que me cambian a la liguilla de segunda solo el partido di vuelta y me toca jugar bien y el profesor ahí me explica me dice no te subí a ti en el torneo porque el de tu posición pues lo estamos checando para que suba a mexiquense a la filial pero estás contemplado lo hiciste muy bien y ya el siguiente torneo vas a estar acá y es cuando llega el Chepo de la Torre y empieza a hacer como partidos entre tercera segunda y primera y ahí empiezas a escoger a Chavos y al avión Calderón y a otros compañeros los manda primera directamente y a mí me mandan a la primera o sea en segunda estuve tres partidos nada más de liguilla y me mandaron a la primera estuve un año ahí era de los menores tenía 17 años y al año es cuando me toca debutar en el 2009 contra las chivas así es contra las chivas que sentiste en ese momento porque a ver tu sueño desde los ocho desde los ocho años todos los pasteles eran el mismo deseo evidentemente le agarras un cariño a Toluca desde los 14 que estás acá en Guadalajara cuatro años en este proceso y te toca debutar con el equipo digamos del amor de tu papá de tu familia que también tú adoptaste desde muy chiquito como futbolista si hay un sentimiento si hay esa conciencia de decir estoy jugando contra mi equipo pero no es mi equipo porque ya estoy en este o ya desde ese momento tú lo ves 100% profesional pues ahí por ya tener muchos años te encariñes obviamente con ese equipo en Toluca existió mucha rivalidad con América y con Pumas porque nos enfrentamos en amistosos en cuadrangulares en el torneo en las liguillas entonces ya existía una rivalidad pero cuando estás en otro club y enfrentas a un Chivas y a un América obviamente que es diferente porque hay muchas cosas o sea le quieres ganar a esos dos equipos obviamente por lo que representan para el fútbol mexicano porque te ofrecen premios porque o sea literal si les dicen si le ganan a Chivas sí hay muchas veces que el club te puede decir ¿saben qué? si le ganan yo les doy un premio o les doy tal cosa o les doy algo pero gánenle con razón así le juegan a Chivas o sea digo en Toluca a veces nos tocaba así no sé si en otros lados sea igual me imagino que sí entonces es diferente obviamente jugarle a Chivas y a América por lo que representa por la grandeza por los títulos que tienen y pues esa semana de mi debut sabía que venía jugando los partidos amistosos de titular pero pues no sabía si me iba a tocar ser titular en esa época Esquivel estaba en Copa Oro que era mi posición y por eso me estaban utilizando ahí pero dije bueno a lo mejor me toca entrar unos minutos en caso de que inicie alguien más y ya en el Interescuadras el Chepo se me acerca y me dice que ¿cómo me siento? que si estoy nervioso y le digo pues me siento bien profe creo que los compañeros me han arropado muy bien me han ayudado mucho y pues estoy tranquilo hasta ahorita dice no te va a ir bien tranquilo vas a iniciar concéntrate y tú tratas de descansar bien y si hasta en la concentración estaba bien obviamente en ratos pensabas cómo iba a ser visualizabas qué iba a pasar mi familia de Estados Unidos estaba de vacaciones en México y pues yo les dije que había boletos que yo les compraba que si querían venir y eran como se juntaron como unos 40 se vinieron ahí todos en carros camionetas pero pues no sabían que iba a iniciar ok igual mi mamá rezando en el camino que juegue un minuto aunque sea que lo meta ya llegan y salgo y les doy los boletos y ¿vas a iniciar? no pues si voy a iniciar y mi mamá se quiere desmayar no 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 que nomás te metan un ratito sí porque siempre el permiso lo tenía así poquito entonces con 15 minutos así me va a tocar iniciar y en el calentamiento pues había pausas en los que en la que nos hidratábamos y pues si volteaba a ver a la tribuna llena el estadio todo lleno mi familia y me venían esos pues recuerdos de cuando soñaba con ser futbolista cuando estaba jugando en canchas de tierra en Lagos de Moreno el año que estuve en Guadalajara los viajes que hacían cambio en todo lo que había vivido los sacrificios que había hecho pues me decían aquí está el sueño y pues disfrútalo que todo salga bien o sea trataba de motivarme mis compañeros ya lo habían hecho también perdón ya me habían dicho tranquilo como lo has venido haciendo Siña que también lo he dicho en muchas entrevistas que ha sido un ídolo para mí me arropó demasiado y bueno jugar al lado de Siña pues te facilita muchas cosas te hace ver bien siempre entonces fue también pues un orgullo ¿te toca debutar en el Nemesio? sí en el Nemesio luego hay ese estadio que antes de la remodelación yo creo que si alcanzaste a saludar a tu familia en un saque de banda te jalaban ahí las greñas y todo te peinaban y tu mamá te decía no mijo peínate bien sí la verdad fue muy padre nos toca ganar 4-3 íbamos 3-3 yo salgo en el 70 por ahí más o menos y de último en los últimos minutos Israel López de tiro libre ahí de campanita metió al 4-3 ¿en qué año debutas? ¿qué año fue? 2009 o sea ya les había ganado Chivas esa final en el 2006 sí fue en el 2006 ahí yo estaba de balonero ¿en ese final? iba de balonero estaba yo de vacaciones estaba en la en la tercera que ahora es 17 y entraba el lunes y un compañero que estaba conmigo en la tercera de Guadalajara me dijo oye vámonos desde el sábado y vemos la final ya pues vámonos y sí llegamos dormimos en la casa club la casa club era donde están las bancas en el Nemesio ok donde se sientan el local y el visitante abajo de la tribuna era la casa club ya con la remodelación ya están por otro lado pero literal en la madrugada los gatos se escuchaba ahí el techo estaba así o sea eran unos cuartitos si no tenías sueño te subías echar una reta nos íbamos en la noche ahí cada que llegaba uno nuevo lo asustábamos nos salíamos y no es que dicen que se aparece alguien y en la noche se iban unos y ya otros nos llevábamos a los nuevos y ya y los asustábamos pero pues era muy bonito el estar el estar en casa en la familia y es una etapa que te ayuda también a madurar demasiado que muchos compañeros se quedaron en el camino también uno de Guadalajara que lo sigo viendo y pues se sigue arrepintiendo por él iba a prueba directamente a primera A y fue mi compañero en esas pruebas cuando yo llegué a prueba tercera y en la primera A y lo escuchaba en las noches casi llorar no papá es que ya no aguanto aquí no los tengo no hay nada que hacer casi no me mete el profe y no sé qué y así llegué a entrenar un día ya no estaban sus cosas ya no estaba su maleta y ahora que lo veo a veces me dicen no yo la regué y sí me arrepiento pero pues me da gusto por ti porque pues tú desde niño querías y a pesar de tu edad no rajaste y ve yo bien chillón más grande que tú y me fui y pues mucha gente piensa que sí es muy fácil que nos dan todo en bandeja literal de plata de oro no sé que te dan todo en las manos pero pues todo tiene un costo está muy difícil por los millones de chavos que quieren una oportunidad me acuerdo cuando yo llegaba a prueba pues yo llegaba directamente con los de Guadalajara pero veía todas las filas que se armaban afuera de Metepec que era donde donde entrena Toluca o sea literal le daban la vuelta a todo un mercado eran 500 o más chavos formados desde las 8 de la mañana y a unos les tocaba hasta la 1 para que los dieran uno o dos minutos y tú decías la verdad que muchas veces sí somos afortunados de poder llegar directamente a un partido y que te vean y evitar a veces todo ese proceso pero pues sí trato de valorar todo eso y y de sentirme afortunado por por todo lo que se ha vivido en esta carrera hay algo que crees que que haya sido tu pues ese plus que tú hayas dado que le hayas dado al fútbol porque sabemos ahorita nos nos cuentas los años los esfuerzos viviendo en otra ciudad desde chavito irte a una ciudad pero la diferencia de de este compañero por ejemplo que no no alcanzó a vivirlo claro a tú que hoy en día lo vives cuál crees que fue tu tu factor tu ese ese valor agregado no es decir esto fue lo que a mí me dio la oportunidad o lo que me me seguía motivando o lo que hizo que yo hoy en día estuviera en primera pues yo creo que la disciplina porque siempre fui muy disciplinado me acuerdo en viajes que íbamos a Brasil que muchos compañeros me decían hay que salirnos en la noche y los decían no mejor aquí los aguanto es que tú eres bien cagón y no sé qué y nunca sales y no tomas y nada de desmadre y dije bueno pues yo soy así o sea si tú quieres ir y íbamos 25 salen como unos 20 en la noche bueno pues sí éramos como unos 30 y creo que nada más nos quedamos unos 7 8 pero eran dos cuartos de literas entonces todos los de un cuarto literal todos se fueron y llega el profe que los profes se habían quedado en hotel y a nosotros nos habían mandado a una escuela y me toca el utilero Cone ¿dónde están los demás? le dije no pues fueron al baño y fue al baño a revisar y dice no seas mentiroso no están en el baño 15 al baño ¿no? así todo sí yo dije pues qué más le digo si en la escuela no hay nada más que baño fueron a comprar papeles entre todos le dije no te creas fueron a la tienda o algo así les dije no los quiero a esta página el profe ya me habló que viene para acá porque un directivo vio a uno y no sabe si era él entonces y dicho y hecho a los 5 minutos llegó abrió la puerta revisó los baños y al otro día jugábamos entonces al otro día pues muchachos ya hablé con la directiva llegando todos los que salieron les damos las gracias de plano empezó la lloradera y yo dije gracias a Dios soy disciplinado y gracias a Dios no me gana la fiesta no me gana o sea no me convence ni siquiera un compañero y yo hablando con compañeros de esa época que no les tocó debutar pues me hacen referencia a eso me dicen es que tú hasta ahorita me doy cuenta todo lo que nos decías que no saliéramos que no ibas de fiesta que no tomabas digo no pues obviamente la diversión a todos nos gusta pero yo en esa época mi objetivo era el debutar y nadie me desviaba de eso ni siquiera o sea es más ni tenía novia por estar enfocado en el fútbol trataba de no porque fuera una distracción pero yo decía la verdad no estoy bien aquí con mis compañeros me la paso bien y estoy enfocado en el fútbol entonces tú 100% era el fútbol sí o sea todos los días era fútbol en las tardes me bajaba a pelotear al Nemesio 10 yo visualizándome ahí debutando mandando centros o tirando la gol no sé hacía muchas cosas tratando de estar más cerca a ese sueño oye después de que de que debutas y que cumples este sueño que evidentemente pues cuesta mucha disciplina como nos dices eh ¿qué pasa cuando te vas a Atlas de préstamo? ahí ¿te llegaste a desanimar o dijiste ¿qué está pasando? si ya debuté aquí en el equipo al que le he invertido toda mi vida y luego te vas a Atlas pues nos toca jugar una final con el Ojitos Mesa que nos gana Cholos y en esas en mis vacaciones pues recibo una llamada de la directiva y me dicen oye te vamos a prestar a un equipo probablemente el Atlas pero trae el celular a la mano porque te vamos a decir en unas horas pues no pasó ni media hora y me hablaron y yo le mandé mensaje al directivo le dije oye el Atlas va en último o sea si me van a mandar ahí si no te apures no te vamos a vender va a ser seis meses yo le decía eso porque yo pensaba que se querían deshacer de mí que ya no les importaba que pues literal ya iban a ver si me iba bien y si no pues ya a ver a dónde me mandaban o qué hacían conmigo sí a dónde quedaba y pues me dijo no va seis meses sin opción a compra queremos que juegues ojalá te den la oportunidad y vas a regresar yo dije me la quieren aplicar así le dicen a todos y pues ya en cuanto me dicen eso me habla la directiva de Atlas oye vas a venir y pues en ese momento cambió mi chip dije bueno aires nuevos vamos a aprovechar la oportunidad si se da no es como que diga vengo de refuerzo y voy a jugar porque yo era un chavo y trataba de buscar poco a poco minutos entonces no llegaba como parándome el cuello y decir a ver vengo de refuerzo porque nadie me conocía había debutado pero no tenía tantos minutos y no había hecho pues las grandes cosas como para decir que era un referente y llego y de a poco conocí a algunos compañeros de selección los extranjeros grandes la verdad me arroparon muy bien empezó la carrera luego luego y pues creo que ahí te vas adaptando empiezan los amistosos me empiezo empiezo a jugar algunos algunos no empiezo el torneo y me empiezo a meter de titular empiezo a jugar y pues gracias a Dios me empezó a ver muy bien en una entrevista digo que me quiero quedar porque la oportunidad que me dieron pues la valoré mucho y pues estoy contento en el club que pues nunca había tenido tantos minutos y porque me había ido bien era porque pues se me había dado esta oportunidad con Tomás que los compañeros también me habían arropado muy bien y me habla la directiva del Toluca ¿por qué declaras eso? que no sé qué tú eres de la cantera del Toluca y luego me habló Ciña pues ¿qué declaraste mijo? le dije no nada Ciña dije esto pues que me quería quedar porque estaba jugando ah ya me habías asustado es que el Ojitos Mesa me dijo habla con tu hijo y dile que él es de acá que no se va a quedar allá que tiene que regresar que solamente lo prestamos para que se fogueara un poquito y ya y pues eso le dije a la directiva y ya después corrieron al Ojitos Mesa y llegó Cardoso y su auxiliar me empezó a mandar mensajes oye ya sabemos que vas a regresar te seguí todo el torneo te felicito te fue muy bien y nos vas a ayudar mucho acá en Toluca queremos que regreses pues yo decía no pues a mí no me han dicho nada profe a ver qué pasa no sí ya vas a ya te queremos acá y yo llevaba dos días de vacaciones al cuarto día ya estaba en Toluca le dije ni siquiera una semana van a no 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 porque el profesor Cardoso quiere conocer a todos y quiere armar su equipo y van a llegar extranjeros y quiere armar bien el planteo y ya literal al cuarto día de mis vacaciones me tuve que presentar otra vez ya de regreso a Toluca y después de ahí tienes digo antes de de continuar con este con toda tu tu carrera es muy importante no lo que ahorita mencionas que en una entrevista dices estoy muy a gusto aquí cómodo por la oportunidad porque pues imagínate pues eres un chavo que lo único que quieres es jugar y x club de x color te da la oportunidad pues claro que que te sientes agradecido no y te están ayudando a seguir tu sueño cuando tú sales de Toluca y por tu mente ya pasa el no pues ya a ver a dónde caigo y Atlas viene el último yo creo que mucha gente a veces no entiende esa parte no que dicen no porque hacen ese tipo de declaraciones y él era de acá y se va para acá simplemente es eso no no y mucha gente me cuando se viene mi cambio a Chivas me empezó a reclamar porque creían que yo era canterano del Atlas porque ahí me di a conocer en ese torneo que jugué muchos minutos entonces en Toluca debuté y era entrar 15 a veces 10 a veces 5 minutos no tenía a lo mejor esa consistencia que tuve en Atlas y mucha gente así en la calle no tú eras rojinegro ¿por qué te fuiste allá? y no sé qué no es que yo era canterano del Toluca sí no tuve tantos minutos pero yo salí de las fuerzas básicas del Toluca pero bueno ya era pelear con con gente que no se puede oye ¿y qué pasa cuando llegas a Chivas? yo creo que sí me atrevo a decir como contratación bomba ahí sí fuiste fichaje que costaste mucha lana sí ahí Jorge Vergara papá en paz descanse lo dice en una entrevista ¿no? yo pagué tantos millones por por Isaac Brizuela y ahí en ese momento cuando digamos que tu carrera fue así medio unas olas de emociones ¿no? llegas a Atlas y después estás bien en Atlas y regresas en Toluca ¿cómo es llegar a Chivas? ¿fue un sueño para ti el decir estoy en el equipo que apoyé desde chico? pues sí era un sueño pero como que no asimilaba la grandeza a la que iba a llegar porque estaban en las inferiores de selección en sub 17 sub 20 sub 18 y yo veía a los de Chivas y hablaban maravillas que las Chivas y cualquier compañero no es que me quiero ir a las Chivas y yo decía bueno pues que tiene de diferente y cuando se da la contratación y lo que costaba yo decía pues no lo asimilaba o sea yo tranquilo como si nada hubiera pasado pues sí voy a llegar a las Chivas y llegas el primer día y afición a reventar en la entrada dices pues que va a haber una quermesa que van a regalar aquí y dije pues esto no me ha tocado en Toluca en Atlas a lo mejor cuando se juntaban las barras pues sí era diferente pero así un día normal y no era impresionante o sea y solo solamente iban para una foto una firma y al otro día lo mismo dije bueno pues aquí es todos los días así reporteros también como de 30 o más así para entrevistas conferencia de prensa de todo y ahí empecé a darme cuenta que era diferente empecé a viajar a Estados Unidos con las Chivas a otras ciudades de aquí de México y o sea te das cuenta que te siguen en todos lados que toda la semana hablan de ti vayas bien o vayas mal que eres portada de muchos periódicos te das cuenta de la gente histórica que pasó por este club de los títulos que tiene del trato que te dan y de la formación que le hacen al jugador que lo ven como persona y pues es ahí de que te das cuenta de todo lo que hablaban esos compañeros de los que te decía que perseguían a Chivas y pues les das la razón y en segundos te ilusionas y te enamoras de esta institución sé que debe de ser algo yo creo que muy especial jugar en Chivas ¿no? porque como tú lo dices es uno de los equipos más grandes que representan mucho la afición más grande de México todos los reflectores es la parte bonita pero quiero pensar que también tiene su parte no lo diría mala pero sí complicada ¿no? porque lo que dices si metes un gol eres el héroe de 40 millones pero si fallas un penal al otro día no sabes dónde esconderte o ya no te quiere la afición sí la verdad que es muy complicado y gracias a Dios pues he aprendido de esos dos aspectos porque me ha tocado buenos momentos malos momentos y he aprendido a nivelar esos dos polos porque te das cuenta que pues cuando te apoyan pues como tú lo dices puedes ser el mejor y toda la semana te sigue mucha gente o en la calle pues eres el mejor y cuando estás mal literal te dan con todo que hasta te duele que no quieres saber de nadie que no quieres salir de tu casa y aprendes a manejar esos aspectos y te das cuenta que pues en Chivas es así tienes que representar este club por la grandeza que tiene tienes que ser muy profesional y no solo venir a jugar sino también ser un ejemplo para todos los niños que te siguen porque obviamente quieren ser como tú y tienes que mostrarles pues un aspecto muy bueno uno familiar uno de buena imagen y pues obviamente de que ame lo que hace que ame su trabajo que se entregue al 100% que sea disciplinado y esto lo he aprendido a lo largo de mi carrera y pues trato de dar ese ejemplo a los que vienen comenzando ahorita que que mencionas a los niños que te siguen en tus redes que quieren ser como tú hicimos una dinámica para este podcast la primera vez que se hace en mis redes sociales anuncié que te iba a tener de invitado y le dije a la gente que me hiciera un par de preguntas ahí sus inquietudes así es que estas preguntas ya no salen de mí o sea ya fue 100% lo que la gente quiere saber y mira aquí hay unas muy interesantes evidentemente todas en el tema futbolístico y preguntan ¿qué sentiste en tu lesión que tuviste con Rubén Zambuesa? pues en ese momento o sea no me imaginé que fuera una fractura porque pues no sentí que el hueso trono nada más sentía muy caliente pero o sea muy 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 caliente de la rodilla hasta el tobillo que nunca había sentido un dolor así y pues ya hasta el segundo día que me hacen el estudio porque yo les decía que me dolía y me dolía y no podía mover nada que me hacen el estudio y sale doble fractura una en el peroné y una en el tobillo pues dije pues acabó el torneo y me ponía a hacer cuenta y dije a ver pues es el tobillo unos según yo unos dos meses pero pues no sabía que el tobillo era o sea todo se me había tronado literal ligamentos todo entonces era pues una recuperación de tres meses y el torneo literal le quedaban dos meses y medio por ahí entonces dije pues chau torneo a ver si llego para la liguilla y empezó la liguilla de copa yo estaba en mi recuperación se gana la copa se guía en la recuperación y hasta las semifinales empiezo pero a trotar apenas dije no contra toluca si contra toluca ya empezaba a trotar pero no podía girar o sea mis giros eran como una glorieta porque no podía dar el giro rápido sentía mucha molestia en el tobillo entonces dije no pues no estoy que me hago el héroe y ni para la película ahí querías pues si salí si salí en varias tomas fue lo bueno pero no lo disfruté mucho toda esa etapa aunque me toca estar en el palco y seguir al equipo en la tribuna fue muy bonito ver a mis compañeros jugar de esa manera el que el cuerpo técnico me haya involucrado en las concentraciones me sentí parte de ese equipo como si yo hubiera metido los goles disfrutaba demasiado y fue una etapa muy bonita y yo creo que eso me ayudó a estar fuertemente y a acelerar mi recuperación por algún momento llegaba a pasar por tu mente el no voy a volver a quedar igual si todo te pasa de todo me voy a recuperar ya no voy a jugar me va a seguir doliendo si no me operaron bien si no si no me acomodan los tornillos o sea todo te pasa todo lo peor en tu cabeza por porque pues literal estás en la cama los primeros días y por más que ves series películas o yo que armaba rompecabezas de estadios no sé trataba de distraerme en esos pequeños descansos luego luego tu cabeza no vas a quedar bien y si no regresas y esto y lo otro y yo estaba en para negociar mi contrato porque se me terminaba como en un año o seis meses y llega la lesión y yo no había querido ir ya me habían hablado pero no había querido ir porque a lo mejor cierro bien el torneo y pues a lo mejor me puedo ir mejor económicamente y llega la lesión y dices no ya no te van a renovar te pasa por la mente ya no te van a querer es más ni la recuperación de terminando el torneo te van a dar te van a mandar a tu casa y no la verdad fue un trato muy diferente estando en mi etapa de recuperación me habla la directiva no creas que nos vamos a echar para atrás en cuanto vengas te vamos a arreglar tu contrato porque te queremos aquí eres parte de la institución y es palabra aquí de la directiva así que quédate tranquilo te relajas un poco y pues van pasando cosas que te vas que te van ayudando a a madurar más por ahí tuve un encuentro con un señor que estaba era árbitro y iba a pitar a Verde Valle y pues yo llegué con mis muletas a terapia y él traía unas muletas y me dice eh me coní una foto no si vengase y yo todo le digo ah pues andamos igual y me dice si nada más que yo mire y se levanta el pantalón y no tenía una pierna y yo dije ching y yo me quejo por una lesión digo por dos tornillitos por dos tornillitos y él que no tiene una pierna y hasta árbitro es o sea dices no te quejes de esto y son como que no sé experiencias o sí enseñanzas que te dan la vida para que pues no te quejes de cualquier cosita oye me preguntan si el Cone Brizuela no hubiera sido futbolista que hubiera sido pues yo digo que chef eres bueno para la cocina a lo mejor muy bueno muy bueno no pero si tengo o sea si me defiendo si puedo los años que viví solo me defendía estuve en una escuela de gastronomía dos años en Toluca ok y ahora que tengo a mi señora que la verdad cocina delicioso pues ya no me meto para nada en la cocina si vemos en tus historias de instagram envidias por ahí me preguntan también por acá a que te piensas dedicar después del fútbol va por la cocina vamos a ver este ahí el restaurante del Cone o pues si o sea tenemos en mente si un proyecto de un restaurante pero me gustaría seguir en el ámbito futbolístico ya hice mi título de ya tengo el título perdón de entrenador también lo hice en el estado de México me gustaría prepararme para pues un puesto de directivo o más o menos conocer pues todo el entorno de la directiva para perdón para pues saber cómo manejar todo un club o sea desde la estructura de fuerzas básicas hasta el primer equipo tener ese tipo de formación y pues preparar muy bien a los chavos ok y por último la gente me manda mensajes y me dice pregúntale qué se siente pasar un momento como el cual pues ahora lo vive Chivas tú como jugador cómo lo sientes y cuál crees que sea la solución porque en redes sociales en programas de deportes todo mundo tiene la solución que es mover acá cambiar acá pero tú que estás dentro de la institución tú cómo lo vives cómo lo ves eso pues mira por la situación en la que estamos nos preguntamos muchas cosas ya nos dimos cuenta que le movieron en formaciones que han venido muchos entrenadores que nos traen a gente pues para prepararnos a lo mejor en lo mental que obviamente la directiva está preocupada para que el equipo esté bien y pues también nosotros a veces como jugadores decimos tenemos muy buen plantel muy buenos jugadores gente que va a selección mayor a las menores gente que ha sido campeón no sé tenemos de todo y y a veces también nos decimos si merecemos estar en esta situación pero obviamente pues es trabajo en conjunto si uno a veces no está o está molesto obviamente el equipo no va a jalar de la misma manera pues que decimos que necesitamos de todos para que nos vaya bien y yo creo que nada más es creer en las cualidades que tenemos es creer en uno mismo porque el fútbol lo tenemos y lo hemos demostrado en muchos partidos y pues solo eso he llegado a la conclusión de que solo es convencernos de que somos capaces mientras juguemos en equipo y solo se va a dar el fútbol obviamente con dos o tres victorias seguidas va a cambiar el entorno la confianza los pensamientos de mucha gente la misma afición la porra creo que nos va a alentar mucho más y es simplemente eso creer en nosotros y pues dejarlo fluir y yo creo que la afición en este momento a mi punto de vista debería estar más cerca más cerca del equipo y como dices seguir alentando es una racha que pues no no la quieren ustedes yo creo que tú eres el primero que cada partido lo único que desea es que se gane y que pones todo tu esfuerzo algún mensaje que tú le darías ahí al aficionado que ahorita pues anda cabizbajo sí hemos visto que no están conformes y obviamente respetamos esos puntos de vista y bueno en muchas entrevistas les he dicho que nos vamos a entregar como en cada partido pero sé que van a decir ya estamos cansados de tanto hablar y que no actúen en el terreno de juego pues es nada más decirles que pues esto va a salir adelante estamos seguros porque somos los primeros que queremos cambiar esta situación y pues agradecer el apoyo del que está y saber que pues cuando el equipo esté bien obviamente todo va a cambiar esperemos que sea pronto que este fin de semana se pueda dar una victoria y así ligar dos tres victorias para que el equipo se convenza del buen nivel que puede llegar a tener y solamente eso agradecerle a la afición a todas las porras que nos siguen en todos lados y pues y saber que estamos comprometidos pues bueno ahí está el espacio ¿no? de la gente de la afición que manda sus preguntas mi querido Cone esta semana como bien lo dices es una semana importante una semana de clásico nacional el partido de partidos el partido que divide al país a las aficiones más grandes a los equipos más ganadores ¿algún recuerdo que tengas de clásico nacional y por ahí creo que puede ser uno en el azteca con dos goles? Sí lo tengo presente cada que juego contra la América se me viene ese recuerdo y pues cada que los enfrento anhelo con tener otro otro encuentro como ese que tuve porque fue una semana muy bonita para mí que nace mi primer sobrino que empiezo el negocio de Marquesitas me toca el doblete fue mi cumpleaños entonces fue una semana muy muy agradable para mí y pues como lo dices es un un encuentro diferente toda la semana es polémica toda la semana se habla del clásico y pues sí es un juego diferente porque te puede acercar en nuestro caso acercarnos a los primeros lugares o salir de una situación complicada en el caso de la América que está en los primeros lugares pues mantener estar en la cima pero totalmente un partido diferente que se juega mucho obviamente mucho prestigio mucha historia mucha tradición y es el partido que quieres ganar sí o sí llevas muchos años en la institución en la cual hoy en día representas has vivido muchos clásicos amistosos temporada regular liguillas qué significa ganarle a la América pues es una alegría inmensa el llegar a tu vestidor y festejar ese triunfo el poder marcar un gol pues obviamente te motiva mucho más el ver que toda la gente te felicita que está emocionada que pues te dan a entender que cuando te lo propones si se puede mientras tu pensamiento sea positivo mientras juegues en equipo todo se puede lograr son cosas muy bonitas las que pasan y pues totalmente trabajas pues muy diferente cuando ganas un clásico la semana es más tranquila obviamente no te relajas porque sigue el torneo pero es una emoción diferente la que se vive y cómo es este tipo de partidos como aficionado como como futbolista también la presión que llevan ¿no? porque como lo dices si se gana es fiesta es alegría todo color de rosa ¿no? pero si se pierde yo creo que es el trago más amargo ¿no? del torneo totalmente es pues lo que te decía cuando pierdes no quieres ni salir de tu casa y aquí es o sea aquí no quieres ni agarrar el celular porque ya sabes que son mensajes de qué pasó y ya te ganaron cosas negativas que no quieres tenerlas en tu mente pero sí por eso es de tanta atención porque pues lo anhelas tienes toda esa adrenalina en la concentración o en los días previos del juego y al momento de liberar todo eso pues es muy bonito el tener un resultado a favor por toda esa tensión o ese nervio que generaste y pues esperemos que se pueda dar una victoria y que el equipo siga repuntando pues ojalá así sea con este digo se llama este podcast sin colores aunque por ahí también me tiran de que solo invito a puro Chiva pero ahí déjenme en los comentarios a quien quieren ver te deseo lo mejor para ese partido ¿no? porque eres nuestro invitado y porque juegas en ese club entonces no quiero involucrar ahí mis colores muchas gracias Cone por ser parte de este espacio creo que nos dejas una enseñanza a todos que para ser un jugador de fútbol profesional o para hacer alguien feliz como lo eres tú alguien importante alguien profesional pues se necesita de esa constancia y de esa disciplina ¿no? creo que es lo que con lo que yo en lo personal me quedo siempre platico con gente a la cual admiro y respeto como es tu caso me sigue mucha gente que tiene el mismo sueño que tú ¿algún consejo que les darías aparte de esta parte de la constancia y...? pues es básicamente lo que digo cuando me piden un consejo y trato de dar ese ejemplo que en mi mente solo estaba el fútbol y nadie me desviaba de esos aspectos mucha gente me decía es que acá hay fiestas es que acá hay mujeres es que acá hay de esto y lo otro y en el fútbol casi no se da eso ¿no? sí, en el fútbol te llega de todo y yo decía no, es que no es que mi objetivo es ese no, es que eres un jotillo y que no sé dime lo que quieras o sea, a mí no me vas a mover de mi objetivo y muchas veces nos dejamos caer en esa tentación por darle gusto al que está enfrente o decir pues está bien ya vamos pero esas desveladas que me ahorré esos no sé no tomo hasta la fecha gracias a Dios pero a lo mejor toda esa gente que tomó y se desveló pues ahora es cuando dice hubiera descansado y a lo mejor alargo mi carrera o a lo mejor rindo más o a lo mejor entreno mejor hoy o mañana y son esas pequeñas partecitas que te hacen mejor futbolista mejor profesional y pues que te puede alargar tu carrera demasiado así que pues simplemente que si tienen ese sueño que va a haber mucha gente que les va a poner peros que les van a decir que es muy difícil pero en la mente de uno está hasta dónde puedes llegar y solamente tú le puedes poner el límite así que si tienes el objetivo claro enfocarte en eso trabajarlo guiarte con las personas que sabes que te pueden sumar y pues se te va a dar yo también soy muy religioso y siempre agradezco a Dios a la Virgen por por protegerme por cuidarme y hasta la fecha sigo pues asistiendo a mis misas teniendo mis rosarios y pues creo creo que eso también me ha ayudado mucho el tener mucha fe pues ya lo escucharon amigos palabras de alguien importante de un referente me atreveré a decir un ídolo actual del club deportivo Guadalajara mi querido Kone muchas gracias gracias por estar acá por platicarnos esas experiencias por los consejos esta es tu casa bienvenido muchas gracias te deseo lo mejor de verdad que te admiro mucho lo repito nuevamente en lo futbolístico como persona en lo emprendedor en todos los negocios que haces y que tratas de día a día seguir construyendo viene por ahí el Conejo Junior ahí viene ya ojalá que traiga la torta bajo el brazo como dicen para el siguiente partido estaría muy bueno un golecito de lujo y pues nada amigos espero que les haya gustado este capítulo muchas gracias gracias a todos ustedes por vernos por escucharnos las redes sociales del Cone están acá en la descripción para que vayan para que lo sigan va a ser muy grato que le dejen un buen comentario ahí de parte de todos nosotros y una vez hecho todo esto yo me voy no sin antes recordarles que esta vida con una sonrisa es más sabrosa nos vemos nos vemos en el siguiente capítulo Música Gracias por ver el video.